si todos los platos tuvieran la inscripción de zagardín sería genial pero ya no puede estar cambiando de plato a cada momento tengo aquí los espárragos porque el cuchillo porque tengo la mano con el teléfono pero aquí tenemos nuestro espárrago y aquí viene una salsa que han preparado delicioso ahí está ahí está el espárrago por aquí tenía sal sal gruesa una colocada de la salsa y coloqué la salsa qué rico 알ás aquí estoy aquí a aquí con bad de